¡Hola, misáis! ¡Hola, misáis! Os prometí un cover. Por las horas que son, creo que lo voy a hacer a capela, porque como me pongo a escuchar música fuerte, va a ser muy raro. Así que espero que os guste. No lo sé. Y lo primero que se me ocurra es que yo me he inventado. No suena convincente, ¿no? Pues era un cover a tapella de Zero Clock. ¿Os gusta Zero Clock? No la habéis escuchado nunca. Es una canción de BTS. Que creo que durante este año me identifica mucho el cómo me siento. No sé, ¿sabes? Lo traducí y fue como... ¡Wow! ¿Por qué no la he traducido antes, no? En realidad todas las canciones de BTS son canciones que... Las miras dices, ¡jope! Pero sí, son así, ¿no? Así que bueno, espero que os guste. Hoy vuelve a ser un día en el que me siento mal Y no sé la razón Todos están bien y yo no Todo el mundo tiene algo que hacer Mientras yo intento no desfallecer Mira lo tarde que es para mí El mundo no para ni un segundo ¡Yeah! Es una carrera a gran velocidad Y mi corazón ahogado ya no puede más Dime por qué corrí tanto en el ayer ¡Yeah! ¡Yeah! Dime por qué siempre soy yo Y aquí estoy En mi cama tirada otra vez Pensando en lo que yo hice mal Me marean la noche profunda Las doce pronto sonarán Algo podría cambiar ¿Qué es lo que pasará? Otro día llega a su fin Y no volverá Cuando el reloj Junte sus manillas Mi mundo se detendrá A las zero o clock Oh, oh, oh You wanna be happy Oh, oh, oh You wanna be happy Tus ojos dejarán de llorar Y la calma te envolverá Oh, oh, oh You wanna be happy Oh, oh, oh You wanna be happy Todo cambiará Cuando lleguen Las zero o clock Los golpes que en la vida me dan Yo sé que de algo me servirán Siempre me olvido Del rencor Porque el perdón lo llevo en mi corazón Aunque todo esté perdido Ya siempre hago un esfuerzo por preguntar ¿Cuál fue mi error? Si es mi culpa Pero nadie me llega a contestar Y aquí estoy En mi cama tirada otra vez Pensando en lo que yo hice mal Me marean la noche profunda Las doce pronto sonarán Algo podría cambiar ¿Qué es lo que pasará? Otro día llega a su fin Y no volverá Cuando el reloj Junte sus manillas Mi mundo se detendrá Las zero o clock Oh, oh, oh And you wanna be happy Oh, oh, oh And you wanna be happy Tus ojos dejarán de llorar Y la calma te envolverá Y la calma te envolverá Oh, oh, oh And you wanna be happy Oh, oh, oh And you wanna be happy Todo cambiará Cuando lleguen Las zero o clock Ponte a rezar Ponte a rezar Mira ya En el corazón Mañana será Un día mejor Y cuando esta canción Termine Una nueva Tú podrás cantar Yo solo quiero Verte sonreír a ti Yeah Oh, oh, oh And you wanna be happy Oh, oh, oh And you wanna be happy Tus ojos dejarán de llorar Y la calma te envolverá Oh, oh, oh And you wanna be happy Oh, oh, oh And you wanna be happy Todo cambiará Cuando lleguen las zero o clock Muchas gracias Ice Adiós mis Ice Si te ha gustado Dale like y suscríbete Comenta Mira si alguno de estos vídeos te interesa